Soy una mujer que trabajo desde los 13 años. ¿Ustedes creen que voy a necesitar los chivilines de un hombre? Jamás, pues, por favor. Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Melissa Paredes negó que haya sido infiel a Rodrigo Cuba. No hay víctimas, solo hay culpables. El dinero no es lo más importante en esta vida. Hay cosas muchísimo más importantes que el dinero. Lo negó rotundamente. La modelo Melissa Paredes visitó el sec de En Boca de Todos para aclarar algunos puntos sobre su divorcio con Rodrigo el Gato Cuba. Y es que la ex Miss Perú volvió a reiterar que no le fue infiel a su ex esposo con el bailarín Antonio Aranda. Aunque muchos no lo crean, acá no hay víctimas, solo hay dos culpables. Asimismo, la modelo indicó que nadie le pagó por un divorcio. Sino que eso fue porque ella también había invertido en el departamento donde vivía con su ex esposo, Rodrigo el Gato Cuba. Veamos a continuación lo que dijo la modelo en En Boca de Todos. Tiene tantas heridas de ambas partes. Aquí, sinceramente, y aunque muchos no lo crean, no hay víctimas. Sí hay dos culpables, y es la verdad. No hay víctimas. Está muy lejos de la realidad de eso. Y yo entiendo que quieran idealizar al hombre que ustedes nunca tuvieron en la vida, pero tampoco se trata de eso, y lo digo de todo corazón. Y no voy a ponerme yo tampoco como víctima, porque víctima no soy. Yo le di de buena gente, y simplemente lo quise aclarar por un tema de que todo el mundo está hablando como a mí me dieron gratis las cosas. A mí me pagaron por un divorcio. A mí me pagaron por, ¿no? Cosa que no es cierto. Entonces, simplemente lo aclaré. Sí, fue mucho menos, y ya lo expliqué porque, bueno, en realidad no quería yo más ahondar en el tema. Para mí lo más importante, nunca ha sido y nunca va a ser el dinero. Yo hasta trabajo, o sea, aceptado porque me gusta estar ahí, porque estoy feliz. Con el divorcio, no fue un tema de que te voy a quitar, o te voy a sacar, o ah, no. Yo nunca voy a actuar así, no me gusta actuar así. Quiere divorciarse nadie, no es algo que uno lo planea, o que uno dice voy a hacer esto para tal cosa, o con tal beneficio, o en fin. No, para nada. Nadie me pagó por nada. Se dio simplemente lo que en ese momento se acordó. Y dinero mío, todo el mundo sabe que yo trabajo, toda mi vida he trabajado, nunca he dejado de trabajar, trabajo desde los 13 años, soy autosuficiente. Cuando nosotros decidimos terminar, habíamos quedado en que no íbamos a divorciarnos, es más. ¿Por qué? Porque ya teníamos un precedente, que son sus papás que no están divorciados, y sin embargo, hasta el día de hoy no están juntos, no viven juntos, no hacen nada juntos. Entonces él me dijo como que hay que hacer lo mismo, porque para qué divorciarnos. Entonces yo dijo, ok, está bien, no nos divorciamos y todo bien, porque al fin y al cabo yo no me quiero volver a casar. Y tú tampoco, ¿no? Entonces todo bien. ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios, y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.